bienvenidos una vez más a mi canal, soy el profe paul chalán se acabó este año, feliz año bien, seguimos con el globo de los deseos, una tradición ancestral con unos amigos estuvimos viendo estos globos de deseos entonces queriendo saber de qué se trata son conocidos como los globos de los deseos su nombre original es los Kong-Fai fueron creados hace 1800 años por Xuelian como lámparas flotantes utilizadas como una herramienta de comunicación cojines militares de señalización ya que se pueden observar desde las grandes distancias al pasar los años, estas lindernas se utilizan en las fiestas de año nuevo para transmitir sus deseos al cielo según cuenta la tradición de estos globos mensajeros llevan los deseos donde se hace realidad y entre más alto lleguen es más probable que desde el cielo respondan a esas peticiones se lo hacen en muchos lugares estos globos funcionan de esta forma las personas escriben sus deseos en un papel retardante al fuego y los ponen en el globo luego encienden la mecha y cuando el material del globo está listo lo dejan flotar hacia el cielo en masa como globos aerostáticos en miniatura creencias este globo chino es que mientras se alejan con tranquilidad la luz de las velas trae de vuelta sus espíritus ancestrales también se piensa que estas linternas alejan los problemas estos globos los representan una señal de prosperidad y riqueza mientras que otros simplemente creen que la liberación del globo de luz les trae una buena suerte para el futuro los globos de los deseos son la opción con mayor crecimiento para bodas y otras ocasiones debido a sus efectos de tranquilidad y habilidad de crear un sentido de comunidad y camaradería entre los espectadores hay quienes disfruten y aprensen la creencia de este ritual tradicional mientras que para otros es simplemente un efecto ignótico sencillo pero muy hermoso esto es lo que tratamos de hacer en el año nuevo pero no nos seré tan bien así que aquí les voy a dejar una pequeña experiencia al intentar encender estos globos chau chau cuídense que pasen bien chau 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 ch que este año sea mejor que el otro y ahora para soltarlo se va a deshinchar otra vez suéltalo suéltalo usamos las motos se va a la casa yo si que se va a la casa yo si que se va a la casa que ya se te va a acabar eso esta bajando para todos mis familiares amigos, compañeros, conocidos, estimados instructores desde el fondo de mi corazón quiero desearles que el año 2021 sea lleno de prosperidad, paz en cada uno de sus hogares que los malos y fatales momentos del 2020 se conviertan en fortalezas y aprendizajes y los buenos nos permitan seguir creciendo tanto como los buenos seres humanos yo los bendiga siempre nunca les falte amor, salud, trabajo, alimentación les quiero desear un feliz año nuevo 2021 no olvides compartir suscríbete a mi canal y darle like nos vemos nos vemos un saludo